¡Suscríbete al canal! No me desampares ni de noche ni de día No me dejes sola que me perdería 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 Ya se llama mamá, me lo has dicho siempre ¡Púrate hija! ¡Vamos con su pura hija! ¡Vamos! 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 No me desampares ni de noche ni de día Con toda mi suerte que yo percibo Siempre te vas a tener a tu lado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video